Hola que tal gente como están y sean bienvenidos a un nuevo de su canal Soul D Y en esta ocasión chicos venimos con el anuncio oficial de Axie Infinity Sobre la temporada 21 de las batallas clásicas o B2 como la conocemos Así que si quieren saber la información que dijo Axie Infinity Y un poco de opiniones sobre el tema Quédense en este video Ok, en Twitter hay una publicación de Axie Infinity de hace muy poco Aunque para el momento que va en este video quizás ya sea hace un ratico largo Donde vamos a ver los hilos y vamos a leer lo que ellos dicen Bueno, lo primero es que ellos dicen que después de considerarlo Decidieron seguir adelante con la Season 21 para Axie Infinity Classic B2 Que inicia el 25 de abril Hoy estamos a 17 de abril, vale O sea, inicia en unos días Ok Como estaba previsto Y no habrá cambios de equilibrio, vale Aquí yo ya con esta primera introducción puedo hablar de dos cosas Puedo hablar de dos cosas bastante importantes Uno Es que para mí Para mí, para mí, al menos para mí Hacer una Season 21 requiere que de alguna manera Digamos que la gente esté centrada en ganar su SLP en la Season 21 Y pierde un poco de protagonismo Origins Que es donde tú quieres que la gente vaya en algún momento O sea, a lo que yo voy es que ellos debieron haber hecho una Pre-Season de Origins No sé Si jugabas X horas Te daban una XS Medio XS 0.00001 XS Pero Como motivar a la gente a ir a Origins Pero con esta decisión de la Season 21 Por ejemplo a mí Miren, yo tengo 47 energías en Origins Y aparte las partidas son eternas Cada partida dura más o menos como 15 minutos Por 47 energías que tengo O sea, esto divido 60 Yo no voy a estar 11 horas jugando Origins Cuando ya tengo 40 energías en las B2 Y también me demoro 3 horas jugándolas, ¿me entiendes? Y pues obviamente mi idea es tratar de ir a ganar un poquito de CLP Me imagino que las recompensas van a volver a ser Y lo otro es que no va a haber cambios de balance Normalmente era interesante jugar una nueva Season con nuevos cambios Para que se crearan nuevas, nuevos metas Yo entiendo que no están generando nuevos cambios Porque me imagino que todos los ingenieros están en estos momentos dedicados a Mejorar y equilibrar y hacer todo lo de Origins Pero entonces ahí es donde viene ¿Con qué propósito? O sea, bueno no sé Vamos a ver, vamos a seguir con el tuit número 2 A ver qué siguen diciendo Este es el por qué Aquí ellos van a empezar a hablar de por qué ellos tomaron la decisión, ¿no? Anteriormente nos comprometimos a tener Season 21 Y sabemos que muchos de ustedes estaban planeando Una última oportunidad de llevarse a casa la corona de la temporada en clásico Vale, una excusa que me parece bastante estúpida la verdad Lógicamente ejecutar la Season 21 No desviará recursos significativos de Origins Especialmente porque no haremos un parche de equilibrio Confiamos en que seguirá probando y brindando excelentes comentarios sobre Origin Y que la Season 21 no distraerá la atención de este proceso Aquí yo siento que ellos están completamente equivocados Y completamente desconectados De Axe Infinity La verdad, yo no entiendo la verdad La gente, hay gente Hay mucha gente que está diciendo que no va a jugar la Season 21 Porque Origin es algo nuevo Lo están probando Quieren que Origin sea un éxito Y les parece que esto es un despropósito sin sentido Pero bueno A ver ¿Qué más dicen por acá? Después de que se complete la Season 21 Debería estar mucho más cerca de tener los pilares competitivos en su lugar Para embarcarnos en la primera temporada de clasificación de Origin Con un pozo de premios tokenizado En estos momentos también consideramos Trasladar las recompensas de CLP De Classic a Origin O sea Lo que está diciendo es que al finalizar la Season 21 Origin ya tiene que estar en una etapa de lanzamiento Para migrar hacia Origins Todo lo del Classic ¿No? Eso ya se sabía Pero A ver Vuelvo y digo No está recompensando a la gente por ir a jugar Origins La gente O sea ¿Con qué tiempo van a jugar ambas versiones? Hay gente que trabaja Hay gente que estudia Hay gente que a duras penas Puede Gastarse sus Hora y media O dos horas Lo que se demoren haciendo sus energías de B2 No van a ir a jugar Origins Para Y tras de eso sin recompensa Solo porque sí Entonces no sé La verdad Díganme ustedes que opinan en los comentarios Por favor Y por acá como último tenemos Para tener una descripción general de la hoja de ruta de Origins Consulte tal Vale Y Nos desean felices Pascuas Pues nada chicos La verdad como yo ya dije En repetidas ocasiones de este video A mi me parece que ellos están muy desconectados realmente No están motivando a la gente a ir a jugar Origins Aparte de que las partidas son eternas Una season nueva Sin Balance Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta que hay cosas que están muy desbalanceadas Como por ejemplo El Refleginator Que sí Que el Refleginator No Al final de De la season No fue lo que Lo que predominó Predominaron los Los reptiles Con Triple Lunge Pero entonces ¿Por qué no le bajaron un poquito de fuerza al Triple Lunge? Por ejemplo O sea Yo no sé O sea Yo siento que es como Como hacer algo No sé Es como Es raro Es como hacer algo Pero no hacerlo bien Es como hacerlo por hacerlo Siento que Es una season Que la van a hacer solo por hacerla Y no están motivando a la gente a que juegue Origins Para que realmente vengan Yo no les digo que den SLP en Origins Pero sí que pongan algún tipo de recompensa para la gente que juegue Origins Algo Algo pequeño Algo mínimo No sé No sé Cinco Cinco crafteos gratis Para las personas que jueguen Origins En la temporada 1 O sea Que jueguen Origins en la temporada 0 Y cuando se han lanzado en la temporada 1 Que tengan cinco crafteos gratis Algo Para que la gente venga acá Y realmente se dedique más a Origins Que a B2 O sea La verdad a mí no me parece Una muy buena decisión Aún así Obviamente voy a intentar La temporada pasada Logré quedar en top 300.000 Y llevarme Unos Unos Cuantos AXS Exactamente 0.28 Y obviamente lo vamos a intentar de nuevo en esta temporada Pero La verdad Va a ser aburridor Para mí Va a ser aburridor Estar acá Y querer probar Origins Querer probar composiciones Querer Probar las runas Querer probar los charms Y saber que quizás no tengo el tiempo Para hacer todo eso Y mucha gente va a estar en la misma posición Hay gente que juega 60 energías acá Esos son como 4 horas y media Y No les va a quedar tiempo Para ir a jugar Origins Teniendo en cuenta que Si ya tienes 60 energías Probablemente Lo vuelvo y digo Trates de llegar al top 300.000 Si tu equipo no es muy bueno O a un top más alto Para tratar de llevarte los XS De esta última temporada Entonces Pues nada chicos Eso es un poco de mi opinión Eso es un poco de las noticias Que han pasado La verdad quiero saber su opinión En los comentarios Y Pásense por los directos Que hacemos directos todos los días Y obviamente vamos a estar Tratando de posicionarnos En esta nueva temporada Así que Nada Espero verlos por acá Muchas gracias por acompañarme Suscríbanse Comenten Den like Y nos vemos en una próxima ocasión Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.